Bueno, tenemos de fondo a los Kevin Shalbarns, que ya sabes, están al día 9 de agosto en Leyendas del Rock, y nosotros contamos ahora con la presencia de Marco Rubio, creador, promotor del festival. ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Supongo que ya estresado, ¿no? Sí, con mucho agobio, pero bueno, también con mucho esfuerzo, mucha dedicación y un gran equipo alrededor, y ahí estamos perfilando un poco todo. Ya está definido bien, escenarios, sonido, etc. Y ahora voy a preparar un poco todo. Menuda mesecito le espera Villena, ¿no? Leyendas del Rock, el Aupa Lumbreras, y en medio el concierto de Extremo Duro. O sea, no se pueden quejar la gente del Este, de España, porque va a haber mucho rock este año. Bueno, cuéntanos un poco cómo comienza esta locura, Marcos, de Leyendas del Rock. Sabemos que el festival viene precedido del Mazarrón, del Festival de Mazarrón, y que se transformó en Leyendas del Rock en 2006. Sí, nosotros por aquella época estábamos centrados en el Plano High Metal y Lumbreras Rock en el Plano Rock Nacional. Y desde Mazarrón hay una persona que, Juan Pedro, oriundo de Zamora, había fincado en Mazarrón, muy aficionado al High Metal. Y, bueno, él propuso al ayuntamiento en aquel momento que, ¿por qué no recuperar lo que era la esencia del Mazarrón? Era el primer festival, prácticamente el más grande de la época, que aglutinaba toda la explosión del High Metal de los 80, cuando Asfalto, Miguel Río, Barón Rojo, Auguste, Ángeles del Infierno, etcétera, etcétera. Antonio también, Antonio Flores, bueno, ahí estuvieron todos los grandes grupos de la época. Y, bueno, nosotros recogimos el testigo, nos pareció interesante, no pensábamos tampoco, al igual que a nosotros nos gusta mucho ese estilo, desde los primeros 80, pero no pensábamos tampoco que había tanta gente interesada, ¿no? Bueno, por lo que fue una auténtica sorpresa, que en la primera edición estuvimos cerca de las 4.000 personas. Y, bueno, pues a partir de ahí potenciamos leyendas y tuvimos también años de todos, años mejores, otros intentamos dar algún salto más internacional y digamos que nos estrellamos un poco por el camino, también porque eran años en los que había mucha más competencia a nivel nacional. Sí. Y, bueno, después de algunos tránsitos, ahí pasamos a San Javier, tuvimos dos años, luego Beniel. En Beniel estuvimos muy bien, pero también con un recinto muy limitado, el patio en colegio, que ellos se quedaban muy pequeñillos, y no podíamos crecer. Y, bueno, surge la oportunidad de Villena, del Policía Deportivo Municipal, que es un recinto espectacular. Sí. Para los que ya han ido el año pasado, no hace falta explicarles cómo es, y los que nos han ido, pues, bueno, tiene unas condiciones mejorables de comodidad, de amabilidad, de todo. Y, nada, pues surgió la posibilidad de aunarlo ahí a la infraestructura de Opolombreras. Sí. Pues ahí estamos, vimos un salto internacional importante el año pasado. Y en este año hacemos una apuesta también un poco más fuerte, quizás más novedosa, aunando más estilos, no solo el heavy metal clásico, sin olvidarnos, lógicamente, del heavy metal clásico en su concepto más tradicional, donde hay una serie de grupos que están representados. Vamos, no por ello nos vamos a olvidar. Este año, Marco, se parece mucho más en Leyendas del Rock, esta novena edición, al Lorca Rock, festival que tú también hacías, y que, bueno, pues era algo diferente del que tenemos en Leyendas del Rock. Este año traes a grupos como Ark Enemy, como Hammerfall, Unisonic, grupos que quizá en el Lorca del Rock eran clave, ¿no?, que sí que hubieran estado. ¿Qué diferencias veías tú cuando comenzabas con el Leyendas, en el 2006, entre las diferencias entre el Lorca Rock, que ya estabais haciendo, y este nuevo proyecto? Supongo que porque este era más rock nacional, ¿no? Sí, como ya existía el Lorca Rock, con las bandas de fuera, lógicamente en Leyendas del Rock, pues no podía, no íbamos a hacer un calco y repetición, por lo que tanto recuperamos pues la vieja tradición de Mazarrock, con grupos de la época, grupos de los ochenta, de ellos conseguimos traer a The Storm, los sevillanos, uno de los primeros grupos que hizo rock en España. Luego también vinieron Evo, grupos de los ochenta, que difícilmente, Rosa Negra, que difícilmente se pueden ver, además de los que siguen activos, como Asfalto, Topo, Bloque, Obul, Barón, Ángeles del Infierno, etc. Y ahora un poco, después de la desaparición del Lorca Rock, y también un poco mirando el futuro de Leyendas del Rock, porque el panorama nacional, pues la verdad es que está quedando un poco bastante desalentador. No salen grupos que cojan ese relevo, salvo Wildcray, Sauron, Lujuri, Ángeles de Zapata y alguno más. Tampoco, Saratoga ya lo han dejado, un poco hay un poco de vacío. No hay nuevas leyendas del rock, ¿no, Marcos? O sea, que lo que queda son las antiguas bandas del rock. Sí, los grupos nuevos, pues están con todo su esfuerzo, con todo el interés y la ilusión del mundo, pero la verdad es que no hay bandas que terminan de romper, hacerse mayoritaria, o llegar a un público a nivel masivo. Sí. Y la idea era un poco unir los dos frentes, el carácter internacional de lo que era Lorca Rock, unirlo y condensarlo con la cantera nacional. Bueno, un poco para que el futuro de Leyendas no se viera, digamos, agotado en un plazo de tres o cuatro años. Sí, porque sí que es cierto que nos quedamos un poco huérfanos los que íbamos a Lorca en esta zona. Desapareció de un día para otro casi, ¿no? De una edición para otra desapareció y la verdad es que fue una auténtica pena porque el festival, yo lo veía el lo más alto. Habíais traído a Juro, Marilyn Manson, Maiden... O sea, quizá era uno de los mejores festivales de España, ¿no? Sí, hubo... Si ponemos en una lista todas las bandas que vinieron a Lorca Rock durante esos... Durante esos doce años, lo cierto es que la lista impresiona, ¿no? Hay cabezas de carteles de Donington, esos carteles, como Iron Maiden, como White Snake, Scorpion, Twister Sisters, la primera visita a España de Queen's Rides, pues, como muchos has comentado tú, pues, Manuel Slayer, Europe, etcétera, etcétera. Y muchísimos grupos que han pasado por aquí. Como buen promotor, sabes que hay que traer una banda que no haya pisado España. El año pasado lo hiciste con Venom. Sí, lo de Venom era una idea que ya, bueno, la veníamos cociendo muchos años, de la época de Lorca. Y por fin se dieron las condiciones. Así como este año hemos vuelto a recuperar a Streper para Leyenda del Rock. Streper es una banda que suele visitar muy poco Europa. Y, bueno, nosotros pensamos que sigue siendo una gran banda, muy actual, muy vivo, grabando álbumes, girando y, bueno, hemos apostado por ello y yo creo que el público lo va a agradecer. Así como también, pues, hay connotaciones nuevas, desde grupos, tipo más orientado a Rosinfónico, con Chica al Frente, que van al escenario más Ridley. Tanto grupos como vemos en el apartado más oscuro, más extremo, digamos. Para todos los públicos, ¿no? Sí, lo que tratamos es de ofrecer un festival, pues, que le guste a todo el mundo, a ver, a todo el mundo dentro del apartado heavy metal. Lo que pasa es que luego también hay gente que, bueno, que se cierra un poco mucho en su estilo, ¿no? Y el que escucha power metal parece que no le puede gastar inmortal. O el que le gusta el black metal, el boom metal, los estilos más del reverso, tenebroso, pues, parece que no le puede gustar. Sí. O el stress, o Michael Schenker, ¿no? Pero, bueno, si sacamos todo lo bueno de la música en el que hay mental, pues, verás que en todos los estilos hay cosas interesantes, bonitas, como la visita. A mí, particularmente, me encanta lo de la visita de Uniciel este año con Kai Hansen y Michael Schenker al Frente y, bueno, rememorar esos tiempos de los Halloween gloriosos. Sí, no va a ser un buen concierto, aparte del sábado 9, que también estará en Volbeat, Hammerfall, Hit, o sea, va a ser un conciertazo. ¿Cómo ves tú el panorama nacional festivalero? Es verdad que nos comentabas que Lord Carrot, bueno, pues, tuvo 12 años de gloria y vosotros comenzasteis con el Leyenda en el 2006, quizá en 2007, 2008, ya empezaron los festivales a ir cayendo y vosotros os mantenéis. Ahora mismo hay menos competencia. ¿Tú cómo te ves encuadrado dentro del panorama festivalero nacional? Bueno, en estas últimas décadas ha habido muchísimas ofertas, porque sí que es cierto que desde las instituciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas se daban más facilidades a nivel económico, había muchos patrocinadores y había muchísimos eventos en toda España. Ahora se ha ido recortándose y, bueno, el panorama se ha quedado más discreto. Este año, como novedad, pues bueno, han salido ahí tres festivales en Barcelona, ahí en cuestión de una semana. Sí, es verdad. Pero, sí, el panorama así nacional, pues salvo Resurrección y luego otros tipos de festivales así más variados, pero tampoco hay esta elontoria del norte que está creciendo, en Gineta por aquí abajo, tampoco hay así muchas ofertas y, bueno, nosotros tampoco pues ni nos perdemos el sueño porque haya más ni menos, simplemente pues seguimos trabajando ahí con intensidad en Leyenda del Rojo, intentando que cada edición que venga sea la mejor y intentando también que el público pues siga acudiendo en el número suficiente como para seguir amortizando y parando el festival, porque claro, si alguna vez hacemos un esfuerzo digamos supremo y la respuesta en público a inversa es negativa, pues lógicamente o tendremos que volver a los tiempos del festival modesto o directamente pues también estaría la posibilidad de desaparecer, aunque esa pues nunca la contemplo, ¿no? Porque nosotros, salvo el hecho de Lorca Rock, que fue un festival unido a la ciudad de Lorca y que tuvo que desaparecer, pues bueno, por la tontería política que pasa en este país, ¿no? Que luego llega uno y lo que hace es quitar todo lo que había antes. Una pena, ¿no? Pero luego hicieron un festival, o sea, o sea que... Sí, bueno, luego hicieron ahí una tontuna... Exacto, exacto, hicieron una cosa ahí rara, que creo que no fue mucha gente, y fue hacer lo mismo, pero mal, o sea, no lo entiendo. Bueno, eso fue una pantomima, nosotros nos debían más de 100.000 euros de los últimos años firmados con el ayuntamiento, que nos daban un apoyo logístico para afrontar el alto coste de los grupos internacionales, y no cumplió, no nos pagó, y bueno, a estos chavales, los profesores, como tenía el beneplácito, pues bueno, les adelantaron 60.000 euros para hacer ahí unos festivalillos que con el tiempo, pues, ido deteriorándose. Sí, no hay que... Hasta el año pasado que, bueno, la asistencia, pues, sobre 150 personas, bueno, no tiene... Tampoco mucho sentido seguir con eso, y bueno, yo lo único que espero es que dejen el nombre de Lorca tranquilo, y en el futuro, pues bueno, si se da las circunstancias y nuevos tiempos, pues lo mismo se puede hacer algo en Lorca, o lo mismo no. Hombre, sería precioso volver a Lorca, eso sí que es verdad. ¿Qué diferencias ves tú, como promotor, entre trabajar y poder construir un Leyendas del Rock, a nivel de infraestructura, grupo, ponerte en contacto, medio de comunicación, y el OU Palumbreiras? ¿Hay muchas diferencias? ¿Se trabaja igual? Bueno, básicamente la diferencia mayor está en la contratación. En Leyendas del Rock este año hay 23 grupos internacionales, y ya, pues, un asunto más complejo a nivel de logística, de transporte, de alojamiento, condiciones técnicas, el Leyendas siempre es como más exigente, más exquisitivo, entre comillas, a la hora de peticiones técnicas, y sin embargo, a la hora de volumbreiras, pues, más sencillo en el aspecto que incluso los grupos extranjeros que puedan venir, grupos importantes como todos, pues son más sencillos a la hora de trabajar con ellos. Digamos que son menos transigentes o se paran en medio. Vale, vale. Digamos que en Leyendas hay mucha tontería, ¿no? En el sentido de exigencias, de catering, de rey, de... Son más puntillosos, ¿no? Son un poquito más puntillosos. Tema de alojamiento hotelero, ¿no? Parece que todos son ministros y, bueno, pero nada, se lleva bien y... Y ya te digo, las diferencias, básicamente, son el apartado de contratación internacional. Luego, a nivel de funcionamiento, pues, básicamente lo mismo. Ahora que tenemos el mismo recinto, pues, usamos los mismos escenarios. Por cierto, que este año vamos a dar un salto importante en escenario, vamos a tener... Van a ser mucho más grandes, mucho más altos, anchos, y con mejores condiciones de luces, sonidos, etcétera. Así que yo espero que este año el cambio se note a mejor y la gente, pues, también lo perciba y lo valora. Porque hemos visto que en Villena habéis crecido de forma exponencial. O sea, no solamente a nivel de escenario, sino también a nivel de cartel y de disponibilidad. Me han dicho que el ayuntamiento, bueno, se ha portado muy bien con el festival. Sí, hay buena química, buen entendimiento. Yo creo que no solo con el entendimiento, sino con la totalidad de la ciudad de Villena. Y desde allí, pues, bueno, nos dejan todas las facilidades. Sí que es cierto que no hay ningún tipo de compensación económica, porque hoy día, pues, las cosas son más complicadas. Digamos que todo el riesgo económico va, pues, bueno, a nuestra costa. Al menos te facilitan el trabajo, ¿no? Exactamente, nos dejan trabajar, nos ayudan en la parte que les toca. Y, sobre todo, pues, están orgullosos también de que podamos allí celebrar los eventos, porque, pues, perciben que Villena, pues, se convierte durante el mes de agosto en la capital de error de nuestro país y a nivel internacional, pues, también viene mucha gente. Eso significa muchas visitas, mucho movimiento económico en la zona y, bueno, yo creo que las dos partes estamos muy satisfechas. Y, Marcos, después de llevar nueve ediciones de Leyendas del Rock, de hacer el Lorcan Rock, de también hacer la UPA, hacer más festivales, bueno, cuéntame, los medios de comunicación grandes, ¿tú te has sentido un poco desamparado? O el festival, o el heavy metal, en general. El heavy metal sí que es verdad que se siente muy desamparado de los grandes medios, pero un festival que mueve a tanta gente anualmente, ¿se siente desamparado de los medios de comunicación más o menos grandes? Bueno, a ver, más que desamparado, es la normalidad. Cuando, o sea, el heavy metal se ha dado cobertura en este país. No, ya estamos hablando de un festival enorme, o sea, y que lleva nueve ediciones, y que has traído a bandas míticas de los ochenta, no sé, en otro país de Europa seguramente, bueno, por lo mínimo te daría un poquito de cobertura, ¿no? Claro, tú lo has dicho, pero a nivel de rock, Europa siempre se paró en los Pirineas, así que nosotros, más que nos pese, estamos más cerca de Argelia, Marruecos, Túnel, a nivel rock que más cerca de otros países, como Holanda, Bélgica, o Dinamarca, o Alemania. O sea, que levantar esto en España. En la concepción cultural de lo que significa el rock. Entonces, yo como aficionado, se pongo a día de hoy, enfrente de un periódico, una radio, una televisión, así generalista, y en el año ochenta y cuatro tenía mucha más difusión del rock, tenía, pues estaba sonando el jam de Van Halen, tenía vídeos de Ted Nijer, tenía vídeos de Twister Sister, de muchísimas bandas, de Acer, de Judas Priest, de Iron Maiden, tenía mayor difusión del rock que la tiene hoy. El rock, una vez que pasó su época dorada, ochenta y cinco, ochenta y seis, digamos que se sepultó a nivel de medios, y los medios nunca volvieron a saber de él, ni nunca quisieron. Yo creo que, por un lado, lo consideran algo pasado de moda, un poco gasposo, un poco que no tiene interés. Y de la parte nuestra, pues casi estamos así más tranquilos. Una vez que asumimos el papel del hijo este que se le esconde en la bodega cuando viene la visita, pues bueno, a partir de ahí asumimos que ese es nuestro papel. Nada hace que nos cambie en el periodo más cercano, porque aquí, pues bueno, este país es mucho de moda y de última hora y de lo que suena en cada año. Pero sí que es cierto. Ahora hay unos años de mucha preponderancia del indie, de electrónica, y cada ciclo va cambiando, pero bueno, el rock, el heavy metal sigue ahí un poco en la sombra, pero también con un seguimiento muy fiel por parte del público. Y eso es lo que nos hace fuerte, lo que nos hace estar aquí siempre en la batalla. Pero lo que está claro es que tienes un público fiel, ¿no? Todos los años, no sé la cantidad de personas que irán a Leyendas, pero debe ser una cantidad abrumadora, ¿no? Sí, el público, ya te digo, siempre ha estado ahí, hasta las ediciones más modestas, más sencillas, más pobres, digamos, a nivel de inversión y de grupos, siempre ha estado ahí, el público ha respondido con alegría, con ilusión, con fuerza, con energía. Y bueno, nosotros no somos ajeno a todo eso, y cada duro que sacamos de los festivales lo volvemos a invertir este año en mayor número de grupos, en mayor, más cartel, no sabemos si mejor o peor, porque va también en función de duro. Claro. ¿Marcos? ¿Marcos? Bueno, hemos perdido a Marcos Rubio, lo habíamos hecho en entrevista muy buena, vamos a intentar despedirnos de él, y nos vamos a quedar con una de las bandas que era mencionado, Striper, con Always There For You.